Bueno, vamos a hablar de las conexiones eléctricas de las celdas de hidrógeno. Esto que tenemos aquí son dos celdas para producir hidrógeno e introducirlas en un vehículo y de esa manera conseguir un aumento de potencia, una reducción de contaminación y en algunos casos un ahorro de combustible. Vamos a ver un pequeño tips sobre las conexiones eléctricas, cómo se debe conectar la celda de hidrógeno. En este caso en concreto, que es una celda de siete placas, tenemos un positivo, un negativo y todo lo demás son placas neutrales, que no llevan conexión. En este lado, positivo, negativo y entre medias cinco placas neutrales. Es la conexión más sencilla. Aquí lo debemos ver bien. Una y otra. En cada lado, positivo, negativo y cinco neutrales. Cada placa neutral actúa como un divisor de tensión. Eso quiere decir que si le estamos suministrando 12 voltios, porque esta es una celda de 12 voltios, entre cada placa tendremos un voltaje de aproximadamente 12 entre 5. Pues aproximadamente 2 voltios entre placa y placa, que es un voltaje bastante aceptable. En este caso, las conexiones son distintas. Es una celda de 11 placas y tenemos tres conectores. Tendríamos dos negativos y un positivo. Dos negativos y un positivo en medio. Esto quiere decir que tendríamos tres conexiones y el voltaje entre cada placa sería el resultante de dividir el número de placas neutrales que hay entre los positivos y los negativos por el voltaje de entrada. En este caso, si son 12 placas, y tenemos que en cada placa entre el negativo y el positivo hay una, dos, tres y cuatro placas, pues sería dividir 12 entre 4. En este caso tendríamos un voltaje un poquito mayor que en esta celda. Las dos configuraciones son correctas y se podrían hacer otras configuraciones. Por ejemplo, podríamos poner un positivo y un negativo, positivo y negativo y sin neutrales. Se podría hacer también y produciría mucho más gas. El problema está en que la celda se calentaría mucho y tendríamos problemas a la hora de que en vez de producir gas produciría mucho vapor de agua y también podríamos tener problemas de deterioro de los materiales. Si se llega a calentar mucho, las juntas se nos podrían derretir. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio entre producción de gas y calentamiento de la celda. Esto es en lo referente a las celdas de 12 voltios. Ahora vamos a ver cómo se conectaría una celda que vaya conectada a corriente eléctrica. ¿Cómo serían las conexiones eléctricas? Para una celda más grande que la conectemos a 220. Bueno, en el caso de una celda grande que vaya conectada a corriente eléctrica de 220, la configuración va a seguir siendo de un positivo, un negativo y todas las demás placas neutrales. Tenemos que tener en cuenta que no se puede conectar a corriente alterna, por lo tanto debemos de transformar la corriente alterna en corriente continua. Y eso se puede hacer mediante un transformador o mediante un puente de diodos. Y la salida del puente de diodos, el puente de diodos es más pequeño y más barato que el transformador. Así que de la salida del puente de diodos tendríamos 220 en continua. Que se lo aplicaríamos a la celda y entre placa y placa tendríamos 220 dividido el número de placas neutrales. Que si son 100 placas, pues tendríamos un voltaje de 2,2 voltios entre placa. Bueno, pues este ha sido el pequeño consejillo de hoy. Espero que os haya servido para que montéis vuestros propios kits de hidrógeno. Gracias. Gracias. Gracias.